En Easy tenemos toda la emoción de la gran final de la Copa América Centenario. Los mejores dos equipos de América se enfrentarán por la gloria. ¿Estás listo? Disfruta de toda la adrenalina de la Copa América y no te pierdas de este emocionante encuentro el domingo 26 de junio. Y recuerda que la pasión por el fútbol se vive mejor en Easy.